Si algo hay que aplicar en la interpretación de la Constitución y de las leyes es el criterio de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de las normas constitucionales y legales sobre el Congreso? Que el funcionamiento del legislativo dé todas las garantías que se derivan de los preceptos democráticos. En el periodo anterior, cuando el presidente era el doctor Lidio García Purupay, el funcionamiento virtual del Senado de la República dio todas las garantías. Creo que a nadie se le negó la palabra. Todos los senadores pudieron decir lo que quisieron. Yo no recuerdo que hubiéramos tenido sesiones con más cumplimiento, más extensas, con más intervinientes. Empezaban cumplidas. Se extendían y se prolongaban hasta medianoche. Además, se escuchaba como hoy ocurre solamente a quien está hablando. Yo creo que todo eso hay que rescatarlo. ¿A qué se refiere la Constitución y la norma legal cuando hablan de sede de Bogotá y de reunión presencial? No se refiere a un tema exclusivamente físico. Ni el tema de la sede, ni el tema de la reunión presencial. Yo quiero distinguir, honorables senadores, entre lo que es la analogía y lo que es la interpretación dinámica de la norma. Si nosotros dijéramos que se va a aplicar una analogía y que por analogía procede la virtualidad, estaríamos equivocados. Creo yo, creo yo. Aquí puede haber tantos conceptos, cuantos integrantes tenga el Senado. No podríamos decir que por analogía hay que extender lo presencial a lo virtual. Pero en ninguna parte dice la norma de la presencia física, de la sede física. Y si bien estas normas son relativamente nuevas, tampoco alcanzaron a anticipar en el espíritu del constituyente o en el espíritu del legislador lo que sería la llegada de la virtualidad y de casos tan graves como esta epidemia. Entonces, al no existir una excepción de que la presencia tiene que ser física, al no existir un calificativo de física a la presencia o a la sede, por lo que se llama... Sonido, 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 por favor, para el senador Uribe. Sonido, por favor. Gracias, señor presidente. Al no existir una limitación a que la presencia tiene que ser física y al interpretar que lo que buscaba el legislador y el constituyente era garantizar el ejercicio cabal de los derechos democráticos en la operación del legislativo. Uno puede decir que se garantiza el ejercicio cabal a través de la virtualidad, como se demostró en el pasado periodo. Y además, y además, es una interpretación dinámica, no analógica. ¿Por qué dinámica? Es que la ley no es un cuerpo muerto. En ese momento de la constitución o de la ley quinta no se anticipaba lo que hoy ocurre. Entonces, cabe perfectamente, en mi opinión, señor presidente, asociar la sede física a sede virtual. Asociar la reunión presencial no a presencia física, sino a presencia virtual. Además, señor presidente, algunos de los antecesores en el uso de la palabra han dejado claro el alcance del comunicado de la Corte, que fue que simplemente le digo al Ejecutivo, no intervenga usted en temas del legislativo, que es autónomo. Y agrego este punto y termino. ¿Por qué otras ramas del poder público están operando o empiezan a operar virtualmente, sin que eso se considere una afectación, por ejemplo, a la administración de justicia? Gracias, señor presidente.